Ignacio es profesor en la Universidad Washington de San Luis, Missouri y además es crítico de literatura y de cine y es momento de que hable. Muchas gracias. Antes de empezar con mi ponencia, solo haciendo un poquito de puente con los puntos que hacía Paul sobre la televisión. A mí me parece importante hacerlos también sobre el cine. ¿Más pegado? Me parece importante hacerlos también sobre el cine. Yo aquí soy como un cachirul, porque yo de formación soy crítico literario, yo tengo un doctorado en letras. En los Estados Unidos, al igual que Paul y yo, los que trabajamos sobre cine y sobre cultura mediática y sobre cultura visual latinoamericana, generalmente estamos localizados institucionalmente en departamentos de literatura, que se han vuelto departamentos de estudios culturales en el sentido amplio. Sin embargo, yo creo que es un problema que tiene eso, es que muchos de los críticos de cine tratan al género como si fuera literatura y le tratan de imponer los mismos criterios estéticos que se le impone un poemario, por ejemplo, a una forma que tiene un ecosistema mediático radicalmente distinto al de la literatura. Yo salté a los estudios de cine con un artículo sobre Amores Perros, que salió en Casa de las Américas en español y en Journal of Latin American Popular Cultural Studies en inglés en 2006, que se llama Amores Perros, Violencia Exótica y Miedo Neoliberal, que en la Academia Gringa fue el primer artículo detractor de la película. Pero realmente yo creo que parte del problema que tenía y por el cual me decidí escribir el libro, del que les voy a hablar un poco ahora, es porque cuando salió González Iñárritu y Cuarón y compañía, uno hubiera pensado que salieron de un huevo de la nada, cuando en realidad ellos fueron producto de una transformación fundamental de la industria cinematográfica que en México y en el ámbito anglosajón, en ese momento en que empecé a escribir el libro se había estudiado bastante poco. Mi otra frustración con los estudios de cine académicos, sobre todo los que tienen que ver con el cine europeo, pero creo que también se ve en México hasta en el nivel de la reseña, es que el cine, que es un género democratizador históricamente, un género de audiencias, un género de constitución de clases medias y después de clases populares, de identidades nacionales, es leído sobre todo por la desviación filosófica del 68, con unos discursos, digamos, muy, muy elitistas que celebran en demasía, a mi parecer, el cine de arte y el cine de autor. Acabo de leer hace poquito el libro de los intervalos del cine de Jacques Rancière y digo, uno leyendo la crítica de cine de Rancière, uno pensaría que los tres únicos directores de cine que existen son Berto, Bresson y Tarkovsky, y bueno, y todos los hijitos bobos de los tres, como Belatar o… ay, perdón, Belatar. Y yo creo que sin cesar en la crítica ideológica a la que se referí Tala, yo creo que entender el fenómeno, el ecosistema de las industrias de cine tiene que ver con tensiones mucho más importantes que existen entre cines de autor y cines comerciales, que no existen necesariamente como posiciones binarias, cualquiera que ha estudiado, cualquiera que ha leído, como yo, libros de economía cultural neoliberal, les recomiendo mucho el de David Throsby, en particular que está traducido al español y que habla bien de esto, pues el nicho del cine de arte es otro nicho de mercado, no es la resistencia al capital en lo absoluto, es una forma de capitalismo tan capitalista como el Transformers, simplemente que el público meta, que es la palabra que usan los mercadólogos, pues es otro público meta de clase media que se cree sofisticado porque beben scotch y viajan a París y vean a Tarkovsky. Entonces, básicamente todo esto, digamos esta reducción de absurdum que acabo de hacer tiene que ver como contexto un poco de la visión del cine mexicano que les voy a presentar. Yo creo que hay que estudiar cine comercial y cine de arte, yo creo que no hay que cesar en la crítica ideológica de ambos, no hay que ser complaciente con ninguno de los dos, tampoco hay que ser prejuicioso con ninguno de los dos, hay cine de arte, voy a decir otra cosa, voy a decir infumable, y hay cine de arte buenísimo, hay cine comercial horrendo y hay cine comercial muy bueno. Comercial y de arte no son criterios de valor y yo creo que ese es un marco primero que me interesaba poner sobre la mesa para empezar a discutir la ponencia. Los regímenes de imágenes y estéticas que englobamos bajo el nombre de cine mexicano han consolidado en los dos últimos años una paradoja que los ha definido y acompañado desde finales de los años ochenta. Por un lado, desde que nosotros los nobles de Gary Alasraki rompió en dos mil tres el récord de taquilla que sustentó el crimen del Padre Amaro durante una década, el cine mexicano comercial ha logrado una sucesión inesperada de éxitos con más de una decena de películas en los últimos dos años superando el millón de espectadores, de hecho ocho de ellas fueron en dos mil catorce, lo cual es un récord histórico. En cifras preliminares, dos firmes de producción mexicana, Nosotros los Nobles e Instructions Not Included, que es una producción binacional entre Televisión y Lionsgate, estuvieron entre las películas más taquilleras del mercado doméstico en dos mil trece y en dos mil catorce dos de ellas, Cásese Quién Puede y La Dictadura Perfecta, están en el top veinte superando los ingresos de filmes comerciales como The Lego Movie y Edge of Tomorrow, o sea que Cásese Cien Puede y La Dictadura Perfecta tuvieron más taquilla que la película de Tom Cruise y la película animada más celebrada del año, no son datos triviales. Por otro, es también cierto que fuera de las quince o veinte películas de mayor circulación, la copiosa producción de la industria que anda por las cien películas al año encuentra enormes dificultades en acceder a foros de exhibición y muchas cintas de propuesta más arriesgada logran estrenarse sólo en distribución limitada en la cineteca y en las casas de arte, sin interés del duopolio que controla los cines comerciales. Hay que decir, sin embargo, que yo estoy convencido de que las cadenas comerciales no son caridades, yo no creo que tengan… una queja muy mexicana es que no me apoyan, lo dicen los escritores jóvenes, los cineastas jóvenes, los todos jóvenes. Yo no creo que… una industria corporativa neoliberal su función no es apoyar, es hacer dinero y el problema realmente no es de apoyo, sino es de formación de públicos, pero eso ya es tema para otro día. Sin embargo, creo que más allá de esta tensión, que pertenece propiamente al ámbito de las instituciones culturales y su sociología, el cine mexicano de las últimas dos décadas y media, iniciado sobre todo con la privatización de la infraestructura de exhibición durante la presencia de Carlos Salinas de Gortari, ha construido una estética y un imaginario, un estético y un imaginario que se distanció de forma significativa de los paradigmas y contratos sociales desarrollados sucesivamente en la época de oro, en las formas de cine arte construidas tanto por el legado de Luis Buñuel como por el nuevo cine de la época Echeverrista y el cine de Caris Popular, el de cine Piojito, favorecido a partir del López Portillismo. Por cierto, yo creo que el gran libro de cine mexicano que no se ha escrito es el del cine de los ochenta, no el de arte, sino el que así veía la gente, las películas del Pirurris y todo eso. Yo dirigiré esa tesis doctoral. Estas estéticas e imaginarios se caracterizan, a mi parecer, por su relación orgánica con la configuración del neoliberalismo, no como política económica, sino como ideología, en relación con los órdenes simbólicos e imaginarios que han permitido el acomodo cultural de las clases medias altas y altas urbanas, a las que se dirige buena parte de la producción actual, así como los valores y desigualdades del capitalismo avanzado. Para desarrollar esta idea en el tiempo que tengo asignado, y antes de dormirlos porque ya es bien tarde, procederé en tres etapas. Primero, para contextualizar las ideas que presentaré aquí, porque yo vengo, digamos, de otro ámbito académico, discutiré brevemente el trabajo que sobre el cine mexicano contemporáneo se está haciendo en el campo de los film studies de los Estados Unidos, en general y de Inglaterra, y en particular las ideas de mi libro Screening Neoliberalism, con la finalidad de enmarcar los argumentos que presento aquí. Mi libro va a salir publicado, creo que a fin de este año, como La proyección del Neoliberalismo en México, así que toquemos micrófono para que salga. Ya he entrado en materia, dedicaré el resto de la conferencia a dos cuestiones teóricas. Por un lado, discutiré lo que llamo poética de la desigualdad, que se basa en la construcción de distintos imaginarios que naturalizan las inequidades económicas del neoliberalismo o que a contrapelo del cine comercial las visibilizan. Este tema me permitirá plantear el problema de las ideologías de la imagen cinematográfica en México. Segundo, hablaré de la construcción del cuerpo político de la élite y su subversión para poner sobre la mesa la relación entre imagen y deseo con relación a la ideología neoliberal. Por supuesto, estos temas constituyen sólo dos elementos sintomáticos del imaginario que constituye el cine mexicano y el tiempo no me permite una exploración exhaustiva, así que limitaré mis observaciones a la discusión de algunos filmes y escenas icónicos, esperando continuar la conversación con ustedes. En los últimos dos años han aparecido en los Estados Unidos y la Gran Bretaña una serie de libros sobre cine mexicano en general y el cine mexicano de la era neoliberal en particular, que en su conjunto creo, porque además son bastante complementarios, permiten una reflexión crítica sobre los cambios estéticos e institucionales reflejados en la producción a partir de 1988. El primero de estos libros, Aesthetics and Politics in the Mexican Film Industry, de Misha McLaird, nacido de la tesis doctoral de la autora en la Universidad de Tulane, se enfoca de manera particular en los cambios suscitados por la crisis económica de 1994 y sobre todo las subsecuentes transformaciones de la industria con base en la privatización y reconfiguración de la relación entre ciudadanía y audiencia. Asimismo, McLaird desarrolla en distintos capítulos algunos temas de gran importancia en la discusión del cine neoliberal, incluido lo que ella llama el neotremendismo autoritario, construido por la relación entre censura y sensacionalismo, acuérdense de tu mamá también y la ley de Herodes, la emergencia de tropos de hiperrealismo y violencia, la transnacionalización del cine y la emergencia del cine independiente y del mercado juvenil. El libro este es preciso, inteligente y creo que es lectura obligada para todos aquellos interesados en el tema y creo que el mérito de McLaird es haber sido la primera persona que buscó leer en el cine mexicano contemporáneo como fenómeno y no como agregado de firmes representados sólo por aquellos que han alcanzado la transnacionalización. Debo decir que mi propio libro tiene deudas muy importantes con el libro de McLaird, que leí cuando era una tesis doctoral, la bajé por internet y que fue una de las fuentes importantes para mi trabajo. El segundo libro es Mexiné, Mexican Film Making, Production and Consumption in the 21st Century, del distinguido investigador chicano Frédéric Aldama. Se trata de un libro experimental construido con base en la investigación del autor en la rama de las ciencias cognitivas. El resultado recorre lúdicamente las técnicas cinematográficas predominantes en una variedad amplia de filmes y el efecto ideológico, estético y psicológico que estas técnicas tienen en su interacción con la cognición del público y el contexto social. El libro contribuye de manera particular, creo, al estudio de la forma cinematográfica en el cine neoliberal, uno de los temas que aún requieren muchísimo más desarrollo, porque todos creemos que qué hueva que el cine mexicano, qué horror, ¿no? Y vamos a ver a Bertova, a Bresonia Tarkovsky, porque papá Jack Rancier nos dice que eso es lo que hay que ver. El tercer trabajo es Mexican Screen Fiction de Paul Julian Smith, alguna de cuyas ideas escuchamos antes. Como su nombre lo indica, Paul no se limita al cine, sino al paradigma mayor de ficciones, de pantalla o screen fictions, mostrando las influencias mutuas entre el cine y la televisión y a veces, como vimos, el excedente que ya la televisión tiene de repente sobre el cine. Existen otros libros anteriores a los mencionados, uno de Andrea Novo, que está aquí presente, que se llama Mexican National Cinema, que creo que es el mejor libro sobre el arco histórico del cine mexicano, al menos en lengua inglesa. Existe también un muy buen libro de Claudia Schaeffer, que se llama Board to Distraction, que trabaja cuestiones sobre aburrimiento y entretenimiento en la coyuntura neoliberal en México y España, son libros fuente también de los libros más recientes. Más recientemente existe el libro de Deborah Shaw sobre los Three Amigos, sobre Cuarón del Toro y su transnacionalización, uno de Liza Rashkin anterior sobre mujeres cineastas en los noventa y también un libro reciente de Neve Thornton de la Universidad de Liverpool sobre revolución y rebelión en el cine mexicano. O sea, que hay un ecosistema importante de libros escritos en inglés, ninguno de ellos traducidos al español todavía, creo que el mío va a ser el primero, pero creo que todos deberían traducirse al español, porque hay una conversación ahí que la academia mexicana creo que no ha logrado iniciar, porque institucionalmente lo que llamamos film studies en Estados Unidos no ha cuajado como realidad universitaria. Existe todavía estudios de cine que aparecen en departamentos de ciencias de la comunicación, de educación, pero los paradigmas metodológicos e interpretativos son fundamentalmente distintos. En términos generales, diría que lo que se manifiesta en los libros de los últimos años es la voluntad de estudiar el cine mexicano de manera orgánica, conectando sus estéticas con sus realidades institucionales y manifestando interés tanto en la producción comercial como en la producción de arte. En diálogo y debate con estos trabajos, mi propio libro identifica cuatro procesos que a mi parecer subyacen las transformaciones traídas por el neoliberalismo al cine mexicano. En mi caso, el enfoque radica en procesos que encuentran su origen no en la crisis del 94, como plantearía el libro de MacLeod, sino en 1988, con el inicio de las reformas salinistas. El primero de estos procesos es la gradual erosión del uso de identidad nacional en el cine mexicano y la forma en que las identidades sociales ya no se ocupan propiamente de la búsqueda o representación de la llamada mexicanidad, que es de la que vimos hace rato en la ponencia de Sergio, sino de la crítica de la relación entre cultura nacional y poder. En estos términos, el cine se comienza a alinear con uno de los temas de la transición a la democracia, de la mal llamada, que en el pensamiento crítico se manifestó creo en la obra de autores como Roger Bartra, Claudio Lomnes y Carlos Monsiváis, analizando la relación entre culturas e imaginarios nacionales en base a lo que Bartra llama las redes imaginarias del poder político. Hay unos ejemplos de las películas que trabajo en el capítulo. El segundo proceso, que es el más relevante para lo que discutiré en el resto de la ponencia, son las consecuencias ideológicas y estéticas del cambio demográfico de las audiencias resultante del proceso de privatización de los cines. Siguiendo las pistas desarrolladas por Magler y sobre todo por comunicólogos y sociólogos mexicanos, Ana Rosas Mantecón, Lucilio Lojosa Córdoba, Néstor García Canclín y Patricia Torres San Martín, en torno a la segregación de las audiencias y el impacto del cable y los multisinemas en el consumo cultural mexicano, mi trabajo desarrolla la emergencia de la comedia romántica como uno de los modos predominantes de narrativa del cine comercial. En mi opinión, la comedia romántica es un género apto para imaginar las subjetividades sociales aspiracionales que el neoliberalismo construye y que, siguiendo la pista del sociólogo Richard Florida, ya identifico con la llamada clase creativa y la economía creativa. Pobladas por publicistas, diseñadores gráficos, locutores de radio y muchas otras profesiones del orden económico posfordista, las comedias románticas mexicanas muestran el tipo de identidad social que en principio reemplazaría a la mexicanera en el cine comercial. Individuos atadas a industrias del desarrollo creativo neoliberal, cuyo éxito amoroso es narrado como alegoría a su exitosa incorporación a la clase creativa y a una élite triunfante en el contexto de las reformas del libre mercado. El tercer proceso sería la redefinición de la idea de cine político, que se transiciona desde los paradigmas setenteros de tercer cine comprometido, que en México en general no fueron muy fuertes, como en otras áreas del continente, hacia una idea más propiamente neoliberal de transición a la democracia y de lucha del ciudadano frente al Estado y el crimen. Ahí pueden ver todo el poder, el bulto, las películas de Estrada y demás. Finalmente, el cuarto capítulo analiza el éxito transnacional de cuatro lectores, González Iñárritu, del Toro, Cuarón y Reigadas, como punto de llegada a los procesos descritos anteriormente. La descripción de estos procesos, así como el trabajo crítico historiográfico sociológico del paradigma de estudios de cine mexicano que he descrito hasta aquí, provee un basamento histórico y un archivo que permite las operaciones que plantearían lo que resta de la ponencia, una serie de teorizaciones como formas de lectura de la contemporaneidad y sus ideologías y estéticas. En estos términos, los dos temas que desarrollaré en el tiempo que me queda tienen que ver con la forma en que la imagen cinematográfica en México configura imaginarios e ideologías que negocian identidades desterritorializadas de aquello que en los noventa se llamó condición post-mexicana y que corresponden, a mi parecer, con nuevos acomodos de raza, clase y género que alinan al cuerpo político mexicano con el orden neoliberal. En estos términos, creo que el régimen sensible del cine neoliberal mexicano puede caracterizarse como una serie de poéticas de la desigualdad que inscriben en la imagen borraduras o visibilizaciones de la decisión social de clase del neoliberalismo. Tengo en mente aquí la idea central de David Harvey en su breve historia del neoliberalismo, donde define la ideología neoliberal en dos niveles, como un proyecto utópico de implementación social de una agenda política y económica radical y como un proceso de redistribución de la riqueza de abajo hacia arriba con el fin de consolidar el dominio económico de una élite. En tanto régimen cultural, el cine neoliberal produce un imaginario cuya función radica precisamente en la aserción del carácter utópico del capitalismo avanzado, así como en la subjetivación del cuerpo ciudadano en los valores y prácticas de dicha utopía. La comedia romántica como género probó un mecanismo narrativo ideal para dicha construcción utópica debido a su capacidad de construir lo que es Celestino Deleito, que es un teórico español de la comedia romántica, llama el espacio afuera de la historia. Deleito afirma que ese afuera se mantiene, sin embargo, cerca de la realidad, o sea que es reconocible como realidad, pero es utópico y histórico. De esta manera, las primeras iteraciones en los años 90, desde sus primeras iteraciones de los años 90, el cine neoliberal operó en muchas de sus películas icónicas una gradual borradura de las tensiones del tejido social mexicano, construyendo sobre todo imágenes de la Ciudad de México como espacio de reconciliación de la diferencia social. Y aquí tengo en mente, como no quiero hacer mucha glosa teórica, pero el lenguaje teórico en el que me baso, que es históricamente contemporáneo a las películas, es el de Slavo y Gijek en el sublime objeto de la ideología. Cuando habla del antagonismo de clase, no como algo que se resuelva al final de la historia, sino como algo que nunca se puede resolver, porque tomando la fórmula de Lacan de no hay relación sexual, también él dice no hay relación de clase. Nunca hay ese encuentro de clase utópico. Y el libro de Gijek me parece absolutamente fundamental para entender esta producción, porque es estrictamente contemporáneo al inicio del neoliberalismo en México y trata fundamentalmente el mismo problema que la transición a la democracia, que es la transición de una sociedad de certezas simbólicas totalizantes, sea el nacionalismo mexicano y el PRI o sea el orden del socialismo real, hacia un régimen de radical y rápida neoliberalización, de significantes flotantes, de cambios en las identidades, de individuación y otros procesos. La película primordial, por supuesto, es Sólo con tu pareja, esta es la ur-película del síndrome neoliberal, Sólo con tu pareja, Alfonso Cuarón. En Sólo con tu pareja, Cuarón construye el mundo de su protagonista, Tomás Tomás, un publicista, escribe jingles para comerciales, a través de espacios cerrados y representaciones nocturnas de lugares centrales de la Ciudad de México, como Garibaldi o la Torre Latinoamericana, lo que le permite asumir la iconicidad de dichos espacios sin tener que interrumpir la experiencia social de sus protagonistas con el inconveniente de las clases bajas. Este procedimiento se refina a lo largo de muchas películas, podemos por ejemplo pensar en la utilización del departamento en Polanco como espacio de aislamiento en Sexo, Podor y Lágrimas de Antonio Serrano, pero encuentra una manifestación particularmente sintomática en el filme Cansada de Besar Zapos de Jorge Colón. En este filme, la protagonista, interpretada por Ana Serradilla, trabaja en una firma de marketing y se encuentra en búsqueda de un novio en sitios web tras descubrir las infidelidades de su pareja. La película construye imágenes del espacio urbano y la vida de la protagonista como una utopía de clase creativa que permite el desarrollo de sus asuntos personales y emocionales en una ciudad sin las interrupciones del conflicto y la diferencia. El filme hace una suerte de toma simbólica del centro histórico de la Ciudad de México, reconfigurando el espacio imaginado como un lugar donde el estilo de vida de la clase creativa puede ocupar el corazón de la ciudad. En esta secuencia de imágenes que está aquí, vemos cómo el departamento de clase media de las protagonistas, que ya sé dónde está el puntito rojo, es presentado como un espacio minimalista definido por la estética neoliberal del diseño de interiores, pero que en la imaginación de la película se encuentra ubicado nada menos que en la avenida 5 de mayo en el centro, aquí mismo, como se puede ver aquí en esta otra escena, en la catedral metropolitana, atrás de las espaldas de Ana Cerradilla. O sea, que adentro tiene esta departamento que parece catálogo de IKEA, se asoma a la ventana y está la catedral de un lado. En serio. Y en la toma, donde habla con el personaje que interpreta Nalayevska, se ve Bellas Artes. Realmente es alucinante. Cuando la protagonista sale de su casa, encontramos por lo general calles del centro semidesiertas como esta, que la reconocerán porque esa venía el 20 de noviembre y yo fui a corroborarlo. Es investigación de campo. Hasta llegar a este café al final, que es un espacio gentrificado que por cierto está en la calle de Regina, donde sabemos que acaba de gentrificar Slim cuando salió la película, que sirve también como galería y en la cual desarrolla la protagonista sus actividades sociales. El espacio utópico que imagina el filme permite ver el tipo de territorialización simbólica que ejerce la cultura neoliberal como contraparte del proceso de reforma económica y política. Lo que observamos en Cazada de Besar Zapos, en la forma en que Cazada de Besar Zapos imagina el centro histórico, es una suerte de gentrificación de la imagen que territorializa la contemporaneidad, no como el espacio de diferencia y conflicto que definen a las sociedades desiguales, sino como la aspiración al borramiento de dicha diferencia, como parte de la apropiación que las élites hacen, no sólo del capital económico, sino también del capital simbólico de una sociedad. La poética de la desigualdad operada por el cine comercial mexicano de solo con tu pareja en adelante es una especie de sublime neoliberal que construye una fantasía de modernidad capitalista avanzada fundada en el borramiento de los sujetos incómodos para el goce y establecimiento de las clases medias y altas, cuya subjetividad se apela primordialmente en esta distribución de lo sensible. Ya ven, no sé el término de renacimiento para que vean que no lo odio tanto. En estos términos podemos leer la forma en que el cine mexicano representa lo que podríamos llamar, en los términos desarrollados por Lacan y Zizek, la irrupción de lo real en el orden simbólico de esta utopía. Un tema central en el cine mexicano, tanto comercial como de autor, ha sido el problema de la representación de los pobres en esta distribución de lo sensible. En términos generales, vimos en el caso de drenaje profundo que eso es bien interesante, porque son pobres, que están marginados de la sociedad y la serie que es muy inteligente los imagina como un espectro de la rebelión social pre-neoliberal que regresa a acechar al neoliberalismo. Ese sería un contradiscurso de lo que estoy hablando y voy a llegar a unos en el cine también. En términos generales, mucho del cine que ha tenido impacto concreto en las audiencias mexicanas alinea la representación de la pobreza como la interrupción de la modernidad neoliberal a través de tropos, como el asalto al cine, por ejemplo, que hay una película. En Amores Perros, por ejemplo, una película particularmente neoliberal en su representación de la diferencia social, porque ustedes saben que estas películas se hacen porque en los festivales la gente, digamos, parisina y eso, se siente súper política cuando salen dos pobres en una película de un festival. Entonces, ya fuiste, hiciste política viendo ahí una película de pobres del sur global y ya te puedes ir a tomar tu coñaca a la boulangerie. En Amores Perros, una película particularmente neoliberal en su representación de la diferencia social, vemos de manera literal a las clases bajas como elementos no simbolizados de la sociedad, cuya irrupción es traumática para los elementos, para los sujetos de la élite. Los tres personajes de clases bajas representados aquí, El Chivo, Ramiro y Octavio, tienen una existencia espectral desde la perspectiva, desde la mirada de la película que realmente es la perspectiva de Daniel y Valeria, los profesionales creativos del filme. Daniel, como recordarán, es publicista y Valeria modelo. La vida de Daniel y Valeria es utópica en el sentido discutido anteriormente, podrían ser los personajes de Solo con tu pareja, hasta que las subjetividades de la clase baja, literalmente impensables e invisibles, desde la posición de clase media alta de estos otros personajes, irrumpen por la vía del accidente. Entonces, fíjense que no hay fricción social en Amores Perros, lo que es un accidente que obliga a que se encuentren estos sujetos, porque la narrativa tarantinesca de la película le permite al filme sustentar la idea de las esferas separadas, que por otro lado, digamos una mirada menos dura, pues es también una representación inteligente del neoliberalismo en la forma, porque realmente visibiliza las burbujas de aislamiento de clase del imaginario neoliberal. Octavio maneja el auto que choca al de Valeria, motivado por la esposa de Ramiro y observado por el Chivo. En otras instancias, que aquí las vemos, el Chivo y Ramiro irrumpen en la clase media a través de escenas que visualmente no admiten ambigüedad, como esta escena en la que el Chivo mata a un hombre de clase alta comiendo un restaurante, o esta otra en la que Ramiro asalta un establecimiento comercial. Otro ejemplo icónico es el exitoso filme Todo el poder de Fernando Sariñana, en la cual dos profesionales creativos, un director de documentales y una modelo, no logran integrarse a la utopía neoliberal a la que aspiran, representada por ejemplo en la estética del departamento de Sofía que vemos aquí abajo, debido a que la clase baja, representada por los criminales y por la policía corrupta, siempre está al acecho. En una de las primeras escenas de la película, que está aquí arriba, vemos a Gabriel el documentalista filmar un trabajo en la Alameda Central cuando se aproximan dos personajes de clase baja, que no sé si se ven muy bien, están aquí atrás, dos personajes de clase baja que naturalmente los asaltan, porque los pobres siempre asaltan. El jefe de policía es el que asiste al asalto de la camioneta de Gabriel unos minutos más tarde, que es por supuesto el famosísimo Elvis Quijano. Elvis Quijano no sólo es corrupto, sino es presentado abiertamente como un personaje de clase baja que no reconoce su lugar en la sociedad, al actuar de manera rivista en su apropiación de Elvis Presley, que es un imaginario norteamericano anacrónico que no está al día en la americanización neoliberal, y en su alianza con el político encargado de la seguridad pública en estorbar de la vida de la clase media. Contra la corrupción representada por la alianza de una clase baja criminalizada y un sistema político delincuencial, que son dos narrativas del neoliberalismo transicionista mexicano, estos dos profesionales creativos usan sus habilidades creativas para luchar contra el crimen, hacen un documental. A mí no me gustan los documentales, por eso es tema de otra ponencia. Aquí los vemos en esta escena penetrando un bar de clase baja llamado La Mazmorra, usando sus habilidades histriónicas para atacar a los criminales. Si comparan esta imagen, que es La Mazmorra, con el espacio de clase media de Sofía, pueden ver que el rosa establece cierta continuidad respecto a la sexualización de su cuerpo, lo que va a llegar más tarde, pero La Mazmorra tiene unos colores pastel, que son nacos, mientras que esto tiene casi un sepia velatarriano, vamos a decir, que sustenta marcas de clase que están inscritas en la paleta misma de las películas. Al final de la película, cuando logran exponer la red de corrupción a través de un video producido por Gabriel, su integración a la utopía neoliberal se consuma. En los créditos del filme nos informa que Gabriel se ha hecho millonario dirigiendo comerciales, que al principio la película se negaba a dirigir porque había mucho crimen, y Sofía tiene una exitosa carrera de actriz. El golpe de gracia también se nos informa que el verdadero nombre de Elvis Quijano es Eleuterio, un hombre marcadamente de clase baja, cuya exposición en el mundo clasista de la película es una humillación que castiga su irrupción en el espacio de las élites. Sin glosar mucho a Gijek, me parece relevante observar que la forma en que teoriza la ideología y la fantasía permiten entender el funcionamiento de estos mecanismos visuales y narrativos en el contexto de la poética de la desigualdad. Para Gijek, la ideología y la fantasía provienen estructuras de mediación discursiva y simbólica coincidentes con el orden imaginario y simbólico de la teoría lacaniana que permitan la creación de las identidades y la articulación de los sujetos al orden social. Sin embargo, los órdenes ideológicos y las fantasías nunca tienen un cierre discursivo completo, puesto que son posibilitados por un excedente que Gijek identifica con el objeto petit alacaneano, que resiste la simbolización, pero que es condición de posibilidad del deseo que subyaza tanto a la fantasía como a la ideología. En estos términos, creo que el cine mexicano posterior a 1988, de carácter comercial sobre todo, pero también cierto de autor, puede ser entendido como un constante intento de crear cierres ideológicos a través de fantasías que buscan dar sentido al orden económico y social del neoliberalismo a través de la territorialización de sus subjetividades excedentes. Aquellos filmes que voluntario e involuntariamente participan de la poética de la desigualdad por lo general tienen dos temas. Uno, como sólo con tu pareja cansada de besar sapos, consiste en la formulación de fantasías cerradas y autorreferenciales que permiten imaginar la experiencia de la élite neoliberal a través de la borradura total del trauma que emerge solamente de manera indirecta y fantasmal, el falso contagio del SIDEN sólo con tu pareja o los hombres infieles en Cansada de Besar Sapos. El otro es la puesta en escena del sujeto excedente en narrativas que consisten en su territorialización como el final feliz de todo el poder o en su desplazamiento de la semiótica social a la individual, como en Amores Perros, donde la causalidad narrativa de los tramas que nos presenta, no se relaciona con el problema de clase, sino con un sistema de tropos moralista basado en el adulterio y la ausencia del padre. Entonces, el chivo deja a la hija, es mal padre y se vuelve revolucionario, lo cual es lo mismo que volverse criminal, y después se parece a Karl Marx, y después cuando le habla a la hija ya es otra vez papá, entonces se rasura y aparece hombre burgués decente, aunque medio irónico, y ya camina hacia el horizonte con el perro. Para cerrar este segundo tema quiero plantear el tipo de contraejemplo que se produce desde un cine más político, no quiero decir más independiente porque eso no es necesariamente cierto, que gradualmente ha logrado articular formas de narrativa críticas a este imaginario no a través de la denuncia, porque la denuncia es de hueva, en inglés hay una frase que es preaching to the choir, que es declararle al coro, que quiere decir que son cosas que nada más ve la gente que ya está previamente convencida por esto. Es como los que leemos la jornada, el proceso y vamos a Canal 6 de julio y ya nos sentimos de izquierda. No a través de la denuncia, sino de la visibilización del trauma de lo real, con mayúscula, a través de registros afectivos o satíricos. Vienen a la mente dos ejemplos particularmente relevantes y dos magníficas películas a mi parecer. El primero que está a la izquierda es el firme Somos lo que hay de Jorge Michel Grau, que utiliza el género del horror para exhibir en su total extensión los miedos con los que la élite neoliberal percibe a las clases bajas. El firme se centra en una familia de caníbales, que es como… o sea, la clase baja son monstruos, que irrumpen en los espacios del élite para cazar a sus presas. El tropo del canibalismo, cuyas extensas implicaciones serían, digamos, ponencia o tema de otra ponencia, porque está relacionado con el capital, el consumo y demás, permitan a Grau alegorizar un consumo fantasmático y aterrador que subyace al consumo real material de las élites. Esto es particularmente claro en la primera escena de la película, de la que hay un estilo aquí arriba, donde el patriarca muere en un centro comercial de clase alta, donde presumiblemente estaba cazando a una víctima, entonces otra vez es el pobre cazando al rico. Pero aquí está ironizado. La mirada sin concesiones de Grau muestra la falta de compasión que el no lugar del centro comercial neoliberal tiene ante la invasión de los pobres. Cuando nos muestra, y es una escena fantástica y que se ve aquí en el estilo, al personal de limpieza del centro comercial eficientemente retirando el cuerpo y trapeando la sangre. Llegan con el carrito amarillo, uniformados, limpian la sangre y es todo muy impersonal, sin emociones. En otra escena que es el lado de abajo vemos al primogénito cazar otra víctima potencial en un club gay, otro no lugar utópico de la Ciudad de México, en una casa que también fracasa. El filme de Grau entonces presenta a la Ciudad de México como un espacio definido por diversos miedos, una clase baja fantasmal que acecha la burbuja utópica del consumo de la clase media y alta, con su carácter monstruoso por un lado, pero también el miedo y la incapacidad de participar incluso en su consumo monstruoso, alegorizado por la familia de caníbales que invariablemente fracasa en sus intentos de irrumpir en el espacio de lo visible. Otro ejemplo relevante que está a la derecha es Un mundo maravilloso de Luis Estrada, una mordaz sátira del mito del progreso en el liberalismo y en mi modesto opinión la mejor película de Luis Estrada y la que nadie vio. La cinta se enfoca en Juan Pérez, un personaje lumpenproletario que evita aquí está su familia en el estilo de arriba, que evita en las orillas de la ciudad y se vuelve blanco de atención del ministro de Economía de México debido a que su visibilización en los medios de comunicación contradice directamente la aseveración del ministro, que es un discurso muy bonito al principio de la película, de que en México ya no hay pobreza. La película construye un agudo sistema de imágenes que permiten ver el contraste como esta imagen de arriba, donde vemos las tiendas de campaña de lupenproletario en el frente, enmarcadas por un edificio ultramoderno y contemporáneo. O al final de la película, que es una de las… les voy a contar el final, lo siento, pero que es una de las mejores escenas del cine mexicano reciente, donde Juan y su familia asesinan a una familia rubia para tomar posesión de esta casa utópica suburbana, que además está pintada con el white picket fence, como una casa gringa. Y después lo que hace la toma, que es tremenda, es que hace un tracking shot hacia atrás, está la familia comiendo en la mesa, sale la cámara por la ventana y vamos viendo uno a uno los cadáveres asesinados de la familia. Es muy chistosa esta escena. Esta realización… ¿Qué es lo interesante? Esta realización del miedo que subyace a la fantasía de la familia nuclear neoliberal como condición posibilidad de la inclusión de las clases lupen, es un golpe traumático con el que Estrada cierra la película. Me parece que este carácter traumático es una de las causas de que esta película sea la única de la tetralogía de Estrada en no alcanzar éxito comercial. Sus otras tres políticas siempre desplacen el conflicto inherente del neoliberalismo a otra parte. La corrupción política de la ley de Herodes va al pasado, la dictadura perfecta va a la alegoría, el infierno va a la provincia y al norte, a los chichimecas del narco. Pero nunca… Y en cambio un mundo maravilloso es el único de sus firmes que enfrenta con el real de la desigualdad al mundo preciso donde habita la audiencia meta del cine neoliberal mexicano. O sea, no son los de provincia, ni los narcos, ni todo, sino son los neoliberales. Lo que vemos en la construcción de las imágenes, tanto de somos lo que hay como en un mundo maravilloso, es el proceso que Gijek llamaría en The Play of Phantasy de sublimación, de sublimación. Al cambiar la perspectiva de la mirada del espacio utópico hacia sus interiores o sus afueras, al mirar profundamente a la fantasía, emerge el horror y la violencia que la sustentan, la desigualdad y la exclusión. En los minutos que me restan, quiero cerrar mis reflexiones con el tema del cuerpo político de la élite. Con este punto me interesa poner sobre la mesa la forma en que los procesos de subjetivación y deseo crean regulaciones afectivas y disciplinarias para los cuerpos en la era neoliberal. El cine mexicano es uno de los aparatos de captura de la corporalidad en el país, como sabemos teóricamente a partir de los trabajos sobre el star system y la representación de la sexualidad, y creo que hay que hacer un pequeño cambio de perspectiva de la utopía neoliberal al cuerpo neoliberal para cerrar las reflexiones que estoy haciendo aquí. Uno de los temas centrales en las teorías conectadas al neoliberalismo tiene que ver con el cambio de estrategias de subjetivación en el capitalismo avanzado, porque nosotros todavía seguimos creyendo que existe la identidad y pues no. Que transicionan… siempre me recuerda ese verso de La Perla, la canción de Calle 13 Rubén Blades, que Rubén Blades dice, ni dormido me olvido de mi identidad, pero está cantando una canción totalmente posnacional, así que… bueno, es tema de otra ponencia. Uno de los temas centrales en las teorías conectadas al neoliberalismo tiene que ver con el cambio de estrategias de subjetivación del capitalismo avanzado, que transicionan de identidades modernas como la nación o la ciudadanía hacia formas fluidas de la subjetividad, cuya territorialización tiene una relación más directa al capital. Sin hacer demasiada glosa, me limito a decir que tengo en mente tanto teorías latinoamericanas de los años 90 sobre ciudadanía y consumo, y yo creo que Néstor García Canclín es el caso ejemplar y además es un precursor que no hemos reconocido lo suficiente, como la teoría más reciente de orden de leuciano y espinozista, que es más fumada, que reflexiona sobre el problema de los afectos, como Frédéric Lourdón en torno a los esclavos voluntarios del capital, el colectivo ticún, a lo que llaman la teoría de la chica guion joven o guion girl, guion phil, o Maurizio Lazzarato en su reciente trabajo sobre los signos y máquinas de la subjetivación capitalista. De manera más precisa, puse aquí uno de los ejemplos más notorios de la subjetivación neoliberal en México, el exitoso filme Niñas Mal de Fernando Zariñana. El filme se enfoca en Adela, interpretada por Marquire Gareda al centro, la hija de un senador de derecha forzada a ingresar a una escuela de buenos modales para cumplir sus responsabilidades como hija de la élite. Las cinco chicas aquí estudian en la escuela y representan distintas vías de subjetivación de las clases medias y altas de la película y creo que debe leerse la película como una alegoría de la obligación de los cuerpos jóvenes de disciplinarse para pertenecer de manera orgánica al orden del capitalismo avanzado. ¿Ya ven por qué no hay que ser elitista si hay que ver estas películas? También se puede hacer teoría rollera al respecto. Los personajes que rodean a Adela, las cuatro chicas, muestran claramente el rol que cada una de ellas tienen en el orden social al que deben integrarse. Maribel, interpretada por María Aura, es una chica torpe que se refina y se convierte en la heredera de la escuela de modales garantizando la continuidad generacional de los valores de la élite. Pía, interpretada por Camila Sodi, como sexy librarian ahí atrás, va a estudiar un doctorado de economía a Harvard, a Harvard que es donde estudian todos los ministros, los secretarios de Hacienda, lo cual la ubica en la tecnocracia del estadio que garantiza la continuidad estatal del orden neoliberal. Hayde, interpretada por Alejandra Adame, busca educarse para ser la esposa modélica de Quique, se llama Quique van der Linde, el heredero de un emporio corporativo, mientras que Valentina, interpretada por Jimena Zariñana, es una chica lesbiana cuyo rol como cantante es entretener al élite y sobre todo su deferencia sexual simplemente es una apropiación bastante conservadora de una imagen de progresismo que permite enmascarar la realidad económica que subyace esta lógica social. Esta continuidad del orden neoliberal entonces posibilita a Adela, la protagonista, incorporarse a la clase creativa como actriz y sus sueños son posibles por su comprensión domesticada del capitalismo que sustenta sus privilegios. No sé si alguien la ha visto, a lo mejor son como las series de por que nadie ha visto, pero esta es la celebración más cínica, además es buena película, es muy divertida, pero es la celebración más cínica del neoliberalismo que van a ver en sus vidas. Pero lo que la hace interesante es que es buena película también, además fue súper tan exitosa que hay una serie colombiana en MTV Latinoamérica que retoma a los personajes y que se distribuye a nivel continental con muchísimo rating. Ya estamos todos dándonos golpes, oh Dios mío, ¿por qué todos los alienados? Pero en realidad yo creo que hay una pregunta muy seria sobre cómo estas mediaciones que naturalizan el orden del neoliberalismo tienen una reproducción tan vasta, no en los medios corporativos, porque eso es obvio, sino en las audiencias. ¿Por qué funcionan estos procesos de subjetivación? Es una pregunta muy importante que no podemos preguntar desde Tarkovsky, digamos. Este fenómeno, creo, se basa en su particular construcción de un orden afectivo y de deseo que permite que estos cuerpos neoliberalizados se vuelvan máquinas de subjetivación e identificación para jóvenes de clase media, que de hecho fueron en números considerables a ver la película. El cuerpo de Marte y Gareda y su representación en los dos filmes de Fasariñana que le dieron fama mediática en Niñas Mal y a Marte Duele proveen pistas sobre el funcionamiento de la representación del cuerpo político de la élite. Ambas películas son narrativas de formación donde una chica adolescente se enfrenta a las presiones de la integración de sus deseos y subjetividades en el orden social. En Niñas Mal, que es la de la derecha, como vimos, se narra una incorporación exitosa. En la anterior a Marte Duele se narra un fracaso. La protagonista Renata, interpretada por Gareda, se enamora de un muchacho de clase baja. Tras varios conflictos suscitados por la conciencia de clase, Renata es asesinada al final de la película cuando intenta escapar con Ulises objeto de deseo. Entonces una película fluffy de adolescentes y al final la matan de un balazo. El asesino es el exnovio de Renata quien claramente la castiga por no aceptar su rol como hija de la élite. Creo que la forma en que los filmes de Fasariñana representan el cuerpo de Gareda opera en el contexto de dos tensiones relacionadas. Por un lado, como vemos en los estiles de la diapositiva, Higareda representa en ambos filmes como una suerte de chica decente, aquí arriba, con deseos sexuales no territorializados. Fasariñana representa esto con una constante fluctuación entre el disciplinamiento del cuerpo de Higareda, que es mostrada en uniforme de escuela como participante de las lógicas morales de la élite, y su explotación visual a través de escenas de desnudos bastante gráficos e innecesarios que incluso a veces no tienen relación directa con la trama, como estos dos de aquí abajo. Esta escena de Marte duele, por ejemplo, tiene una relación sexual con Ulises, el chico y clase baja, y en vez de irse a la elipse normal, sale Ulises por la ventana, se para Marte Higareda, camina desnuda por la recámara, se ve en el espejo que es lo que está ahí y se empieza a tocar los pechos. Ahora, ¿qué pasa aquí? Porque esto es importante, aunque no lo parezca. Yo argumentaría que el cuerpo de Higareda como el cuerpo de muchos, y claro, el caso paralelo, si estuvimos hablando masculino, pues son Gael García Bernal y Diego Luna y tu mamá también, ¿no? La construcción del cuerpo de Higareda o de Diego Luna o de Gael García como ideología y mercancía. En un estudio de lo que llama afectos post-cinemáticos, Steven Shaviro habla de una doble estructura de exceso en el cine, que es la que mencioné en la pregunta, una pregunta hace rato. Por un lado, los afectos de las imágenes producen un plus valor que permite su circulación como mercancía, entonces hay un nivel obvio donde este desnudo vende películas, ¿no? Y va acompañada por campañas de revistas que tiene que… hay una cosa que hace que ver con las revistas y todo eso que también está muy mal estudiada. No es otra ponencia. Pero simultáneamente también produce un plus goce o surplus enjoyment o plus de lluizanz que articula un deseo excesivo y hasta traumático que contribuye a la creación del plus valor, pero que también lo tensiona y contradice. La sexualización del cuerpo de Higareda o de García Bernal y Diego Luna y tu mamá también es parte de la construcción del plus valor que le permite al cuerpo político y al élite consolidarse como mercancía en la economía cultural del neoliberalismo, pero también de un plus goce que permita a los cineastas como Cuarón y Sariñana crear miradas libidinales enfocadas obsesivamente en el excedente sexual de los cuerpos jóvenes. No es casual que los firmes de Sariñana… y por supuesto… bueno, ahorita llego a eso. No es casual que los firmes de Sariñana, los objetos de deseo de los personajes interpretados por Higareda sean hombres de clase baja, representan una conexión del cuerpo de la élite con estructuras libidinales que no pueden sino exceder el cierre simbólico de la sociedad neoliberal. La diferencia entre Marte Duel y Niñas Mal es que en el primer caso Renata se enamora de un chico que es tan pobre que su posición es excesivamente marginal, es el hijo de un puestero de mercado y por lo tanto no integrable al cuerpo de la élite, por lo cual su deseo no puede acabar sino violentamente. En el segundo, Adela se enamora de Emiliano, Emiliano Zapata, un chico al que se le permite el ingreso a la élite como recompensa a su madre, Maca, la encargada de la escuela de modales, por su servicio a la perpetuación de la desigualdad social. Un ejemplo parecido, por cierto, sucede en Nosotros los Nobres, donde Barbie Noble, interpretada por Carla Sousa, es obligada a renunciar a su relación con un hombre hedonista trepador y el chiste ahí es que pues tiene acento español pero es de cholula, que quiere casarse con ella por interés pero se le permite tener una relación con el hijo de la nana de la familia, un mesero cuya ética protestante del trabajo es un valor moral compatible con el privilegio corporativo que el padre de los nobles trata de enseñar a sus hijos. Siguiendo esta intuición de Zizek, el cuerpo político y la élite en estos filmes puede considerarse una suerte de institución cero. Este término es usado por el filósofo esloveno para señalar formas de materialización de la función ideológica que proveen un espacio que oblitera los antagonismos sociales y permite un reconocimiento a los miembros de la sociedad. En su reconfiguración de las relaciones del cuerpo ciudadano a la hegemonía y al modo de producción se construye el cuerpo de la élite desde la paradójica tensión entre la fantasía y el deseo, entre la integración a la utopía y la terrible violencia a lo real que emerge en los personajes femeninos cuando evitan la regulación. El momento de intervención ideológica de los filmes radica precisamente en el grado de cierre ideológico que el filme otorga a los cuerpos. En Niñas Malo, Nosotros los Nobres, el cierre es total y la integración del cuerpo político de la Eglita es por tanto exitosa. En Itumamá también, el cuerpo político se integra debido a que Julio y Tenoch en última instancia ocupan sus lugares sociales predeterminados, el primero como estudiante de ciencia y universidad pública encarnando la idea del ascenso social como meritocracia y el segundo como estudiante de economía continuando el rol de su familia de políticos como administradores tecnocráticos de la contemporaneidad. Sin embargo, la confrontación traumática de su deseo queer hace que este cierre sea más ambiguo y que desde la mirada del espectador que además ha estado escuchando la voz en off, yo siempre he dicho que tu mamá también es muy interesante porque deshace todo lo que hizo Cuarón en solo con tu pareja, pero para eso tienen que leer mi libro. Y que desde la mirada del espectador el cierre subjetivo no suceda del todo, sino que sea consciente de ese pequeño pedazo de lo real, de lo que apetita que lo posibilita. Renata, pertenece a una narrativa que reincide constantemente en el cine de la década pasada y que puede caracterizarse en los términos desarrollados aquí como la imaginación de la violencia contra los cuerpos femeninos que no logran territorializarse en el cuerpo de la élite. Dos personajes notables vienen a la mente. La primera, en Voy a Explotar, de Gerardo Naranjo. Maru, la protagonista, se enamora de Román, hijo de un congresista de derecha, que es una referencia directa a Marte Duele, creo yo. Y como en Amarte Duele, la resistencia de Maru en participar en la lógica de la élite y su rol en pervertir al hijo del congresista es castigado con la muerte al final, también de un balazo. Esta temática tiene lugar también en Dramamex, la película anterior de Naranjo, donde vemos la trayectoria paralela de una chica de élite y una chica de clase trabajadora, donde es notable que la segunda experimenta acontecimientos mucho más sordidos y violentos que la primera. Entonces, a la primera la cacheté el novio y la segunda la violó un anciano. Y el caso más intenso que está aquí es el después de Lucía de Michel Franco, donde la protagonista Alejandra es víctima de una enorme violencia de parte de sus compañeros de escuela, lo que lleva a su desaparición y a la venganza que su padre ejerce contra uno de sus atacantes. La película de Franco, sin embargo, se distingue por llevar a cabo una desublimación del proceso de incorporación a la élite, porque el horror de la película radica precisamente en la élite misma de muchachos de clase media, un grupo en el cual Alejandra nunca puede integrarse. Franco explora este horror desublimado de la violencia que subyace y acecha la normalidad en su primera película, Daniel y Ana, en la que los protagonistas, hermano y hermana, son obligados a tener relaciones sexuales y ser grabados. Esta explotación extrema de los cuerpos se vuelve una enorme disrupción en su proceso de normalización social. Daniel estaba por graduarse de la escuela y Ana a punto de casarse. La violencia y la explotación de sus cuerpos por una red subterránea de economía y tráfico emerge como el elemento de lo real que define su vida retroactivamente desde el horror. Así como los espacios utópicos son desublimados por Jorge Michel Grau y Luis Estrada, creo que algunas de las imágenes más interesantes del cine mexicano reciente y con las que concluiré mi presentación son aquellas en las que se desublima la tensión entre disciplinamiento y explotación que subyace a la gramática visual del cuerpo político de la élite. Me interesa señalar tres filmes cuyas imágenes visibilizan de manera clara la violencia implícita en el imaginario del cuerpo femenino en el cine neoliberal. La primera película notable, que si no la han visto se las recomiendo mucho, es Héroes una vez María de Jesús Magaña, un filme brillante que no alcanzó a lograr la audiencia y reconocimiento que merece. La película se enfoca en el colapso psicológico de Tonatiuh, interpretado por Julio Bracho, que tras el suicidio de su novia María se empieza a obsesionar con otras mujeres también llamadas María. La secuencia que me interesa enfatizar es la que está en la diapositiva y es con la que inicia la película. Vemos primero a María teniendo riqueza en la cerradilla, teniendo relaciones sexuales con Tonatiuh, vista desde la mirada masculina de este, entonces la vemos como gimiendo y vemos el cuerpo y estamos básicamente en los ojos de Tonatiuh mientras hacen el amor. Es una escena donde el cuerpo de cerradilla se muestra desnudo completamente y su rostro muestra un deseo completamente construido a la satisfacción de la mirada masculina. Acto seguido vemos una segunda escena donde María, todavía desnuda, que es esta de aquí, se ve en un espejo, se presenta, yo me llamo María y hoy me voy a suicidar, pone un revólver en su boca y se suicida, que es esta tercera escena, enfrente de la cámara. La secuencia concluye con una escena onírica, que es esta cuarta, donde vemos a María salir del mal y posar para una cámara con Tonatiuh que está aquí, sentado de espaldas a nuestra izquierda. Sin extenderme demasiado en consideración al poco tiempo que me queda, ya que ya han de estar como arañas fumigadas, destaco tres cosas. Primero, es interesante mostrar la forma en que el filme construye una disrupción del cuerpo significante de la élite, haciendo que el contenido de la subjetividad de María se desdoble a través de los cuerpos de las otras Marías, que son actrices diferentes, vista siempre de la espectadora y explotadora y esquizofrénica mirada masculina de Tonatiuh. Segundo, vemos la reiteración de la muerte del cuerpo desedeado, que se veía en las películas mencionadas anteriormente. Finalmente, creo que es relevante que la María que se suicida y que se mantiene acechando a Tonatiuh sea interpretada por Serradilla, una de las actrices que, como Higareda, han sido definidas como íconos del cuerpo femenino de la élite neoliberal por su participación en películas como Cansada de Besar Sapos. Es muy interesante ver cómo circulan los significantes de las actrices, ¿no? Serradilla, por ejemplo, en la serie que presentaba Paul y en esta película, pero también en Cansada de Besar Sapos y en una película de Sariñana, y cómo esas cargas simbólicas del cuerpo de los actores traspasan de película a película y varían, es un tema que está casi no estudiado en el cine mexicano. El segundo filme, que opera desde la desublimación, es otro trabajo de Gerardo Naranjo, Misbala, donde la protagonista, Laura, una aspirante a reina de belleza, se ve atrapada en una relación violenta con un narcotraficante. La actriz que interpreta a Laura, Stephanie Stigmann, tiene marcas raciales, como su piel oscura, que corresponden al imaginario neoliberal de estos perfilmes a una clase más baja, al sector social al que pertenece Laura. El cuerpo de Laura, cuya intención es alcanzar el estándar icónico de la reina de belleza, es fuertemente violentado en el filme. La vemos, entre otras situaciones, violada por Lino el narcotraficante, que está aquí, utilizada como mula para la transportación de dinero atado a su cuerpo con cinta adhesiva en la frontera, y presentada ante las cámaras como arrestada por la policía tras sufrir golpes y humillaciones. Como hacen sus filmes anteriores, Naranjo utiliza el cuerpo de Laura como un sitio de castigo perverso ante una subjetividad que es reprimida en su intento de participar por el sueño utópico del neoliberalismo, en apropiaron imaginarios que en términos de la poética y la desigualdad no le pertenece. O sea, que podríamos decir que la temática central del cine Gerardo Naranjo es visibilizar el castigo a los cuerpos que tiene la aspiración social a ser neoliberal. Si juntamos a Laura con los personajes de Drama Mex y Voy a Explotar, podremos caracterizar entonces a los filmes como una trilogía que pone en escena la violencia del fracaso del ingreso a la élite o cuyo ingreso es demasiado traumático para ser posible. El tercer filme, por supuesto, es Bater en el cielo, a mi juicio el mejor trabajo de Carlos Regadas, porque pues no es el de autocontemplación, sino es el que habla de algo. Además hay una regla muy buena que sirve para el cine mexicano y para el cine casi de todo el mundo, que si ustedes pueden describir un filme con los términos triunfo del espíritu humano o descubrimiento de uno mismo, son malas películas en general. El tercer filme, por supuesto, es Bater en el cielo, a mi juicio el mejor trabajo de Carlos Regadas. La representación de la relación entre Ana, una chica de clase alta, y Marco, su chofer, otorga una apuesta en escena sin concesiones de la diferencia de clase como el real último del sublime neoliberal y de la economía libidinal del cuerpo político de la élite. Regadas visibiliza lo real en la subjetividad de ambos, la vida de una prostituta de lujo que sustenta su posición privilegiada en el caso de Ana y el intento fallido de secuestro de un bebé como intento de salir de la pobreza en el caso de Marcos. La película, como sabemos, porque eso es un escándalo, no tiene ningún pudor en mostrar la sexualidad de los personajes como parte de ese real no simbolizable en el orden de lo contemporáneo, tanto en los cuerpos poco deseables de Marcos y su esposa como en el contraste la diferencia de clase entre Marcos y Ana. En la escena central, el encuentro sexual más importante de Marcos y Ana, notamos sin embargo dos cosas. Primero, cuando empiezan a tener relaciones, que es esta toma de aquí, la cámara sale por la ventana y nos lleva en una toma de tres minutos a través de los departamentos vecinos y el paisaje urbano de la ciudad, introduciendo en el momento del encuentro sexual a las muchas capas de complejidad social que impiden que no haya una relación sexual propiamente dicha. El otro elemento que llama la atención es en el que el regadas muestra el cuerpo desnudo frontal de Marcos y Ana, poniendo en una imagen aquella imposibilidad de su conexión inscrita visualmente en su diferencia racial y de clase. Esta imposibilidad, sin embargo, es interrumpida por una utopía efímera, el encuentro entre sus manos, aquí al centro, en el punto central de la toma. Lo efímero, por supuesto, es el punto, unas escenas más tarde Marcos matan a Ana, otra mujer baleada por su saltar las barreras de clase, convirtiéndose él mismo en el agente de perpetuación de la diferencia entre sus cuerpos, al perpetrar el castigo a Ana por la transgresión y al autoinmular su propio cuerpo en una grotesca peregrinación al santuario de la Virgen de Guadalupe. Como en el caso de Un mundo maravilloso en el canon de Estrada, creo que este es el filme menos reconocido de regadas por la misma razón, mientras que Japón y Luz Silencio se envían su reflexión sobre la violencia y iluminación en espacios, otros, la provincia sin nombre, la comunidad menonita, batalla en el cielo, ataca sin concesiones el orden neoliberal de los espectadores mismos y su experiencia no puede ser sino traumática. Concluyo simplemente con la recomendación de un último filme, porque como crítico literario educado siempre tienes que recomendar algo, que es Amor, Dolor y Viceversa de Alfonso Pineda Ulloa. La película enfocada en la aparente relación amorosa que no es tal entre dos personajes, interpretados por Barbara Mori y Leonardo Sbaraglia, es una reflexión sobre el carácter pesadillesco de la utopía. Este inicio utópico que vemos acá se desdobla en una persecución mutua, aterradora entre ellos, entrando y saliendo como en filme de David Lynch, del sueño y la vigilia hasta destruirse entre ellos. La utopía de clase media, el médico y la diseñadora, resiste aquí su elevación en sublime, su conformación en cuerpo político. Es un filme del puro real. Creo que este filme apunto, por lo menos así espero, a la emergencia de un cine más crítico de los códigos cinematográficos, de la estética neoliberal, que gradualmente comienza a observarse en el cine mexicano. Gracias. Gracias. Naturalmente seguimos sin tiempo. Y además ya hay que irnos a dormir, ¿no? Entonces vamos a tener de nuevo solo cuatro preguntas. ¿Quién se va a atrever a hacer la primera? ¿Podrían apagar este foto? Acá abajo la primera, por favor. Me hace sentir estrella, pero no me deja ver al público. Ignacio, felicidades. Se ve que tú y Paul deben ser una pareja explosiva en los coloquios. Por eso nos ponen juntos. Sí, 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 muy bien. No, son dos preguntas muy concretas. La primera, dentro de esta revisión que hace sobre el cine, ¿en qué lugar quedaría el filme La Zona de Rodrigo Pla y De la Calle de Gerardo Torto? Especialmente pensando en los conflictos de clase y la mirada neoliberal. Creo que son unas narrativas muy distintas entre sí y contrapuntean. Y lo segundo, justamente hablando de la noción de cuerpo, deseo, territorialidad, es cierto que en las películas que revisas, más que esta cuestión de cine comercial o cine de autor, hay una cuestión sobre la construcción de la narrativa, una narrativa ágil, una narrativa dinámica. Y en ese sentido pienso en un contrapunto muy fuerte en el cine mexicano, que es la película de Julián Hernández, Mil nubes de paz cerca en el cielo, amor, jamás acabarás de ser amor. Digo, por toda la construcción del lenguaje, la referencia a Pasolini, pero además la elección de la cinta en blanco y negro, los detenidísimos planos secuencia y un trabajo que, no sé si lo conozcas, de José Luis Barrios, que dedicó justamente esa película, que creo que es un gran contrapunto para pensar las nociones de deseo, sexualidad, homosexualidad. Entonces, son esas dos intervenciones. Felicidades. Gracias. La primera pregunta. La película de Rodrigo Plac es muy buena, La zona. ¿Pertenece a un paradigma de representación narrativa neoliberal que es el paradigma del fraccionamiento o de la zona cerrada? Porque son de estas colonias embardadas donde no entran a los pobres. A mí me parece un poco menos interesante porque es muy reiterativo. Él viene del cono sur y en la narrativa y el cine del cono sur se repite constantemente este trope. Y creo que es más relevante al cine argentino que al mexicano, por ejemplo. Pero trae al cine mexicano una crítica al neoliberalismo que el cine mexicano no ha desarrollado orgánicamente. El de Trot me parece más problemático porque yo creo que está en una orilla rara entre, no me gusta usar la palabra, pero entre la pornomiseria y la crítica social. Yo creo que hay un gran dilema porque los lenguajes… Por ejemplo, tú podías representar subjetividades subalternizadas en el tercer cine de los 60 y los 70, pero esos mecanismos de representación ya están territorializados por el capital, por su circulación como festivales o su elevación en mercancías culturales, en fetiches de la élite como el chiste que hacía hace rato sobre la gente que va a ver pobres y se siente política. Y yo creo que precisamente como está todo ese registro, es muy difícil utilizar recursos como el cinema verité, el testimonialismo, como formas de articulación política, porque yo creo que el único éxito de estas películas es que juegan a la mercantilización de cierto registro de cine que pasa por los nichos sociales. Yo creo que el gran impas es que la cultura visual mexicana no sabe cómo representar sujetos que no son de élite. Bien, es un gran problema. ¿Cómo se representarían? Pues quién sabe. El segundo punto… ¿De élite? Que no pueden presentar sujetos que no sean de élite, de algún tipo de élite, o sea, que no estén territorializados por alguna identidad narrativizable. El segundo, sobre Julián Hernández tienes toda la razón, ahí deferiría yo a Paul que ha escrito sobre la película en Mexican Screen Fiction. Yo creo que para este tipo de normativizaciones la subjetividad queer es muy importante como narrativa, es una de las narrativas que sí son de resistencia, que es una palabra que uso con cuidado porque todos queremos que resistimos y no es cierto. Pero la subjetividad queer es una nativa de resistencia y ahí recomendé la lectura del libro de Lee Edelman que se llama No Future, porque resiste precisamente la reproducción, la futuridad, que es central a las narrativas de progreso del neoliberalismo. Y este tipo de cine lento, poético, centrado en los cuerpos, en el de soy sin futuridad, es ese tipo de intervención del registro queer, que en México es muy difícil de encontrar porque Julián Hernández tiene un representante tremendo. Todas las películas son fascinantes y es muy interesante porque todas las reseñan horribles, ¿no? O sea, el síndrome de Jorge Ayala Blanco, de que si no es marxismo jarnequeriano no es buena película. Eso yo creo que es una película que ha sufrido mucho de la incapacidad de la crítica y de la curaduría de cine de leer producciones que realmente tienen dientes políticos. A ver, ya me callo. Segunda. Sí, excelente la presentación, me encantó. Me encanta ese enfoque que le das abordando a Gigi, que es un poco lacañano, marxista. Y estoy de acuerdo con Amor, Dolor y viceversa. Es una película muy interesante que nada más trata como una parte de esa élite. Y en ese aspecto quisiera ver qué piensas sobre el cine de Fernando Eimke, con Temporada de Patos, Club Sandwich y Leite de Tajo, que también se enfoca nada más en cierta parte y nunca hace ese contraste entre clases sociales. Yo creo que el cine de Eimke hace algo muy interesante también, que es un objeto de sublimador. Lo que retira a Eimke del registro neoliberal de la comedia romántica es el afecto. Son películas no afectivas. Temporada de Patos es una película plana, aburrida, con poca afectividad. Yo creo que hay críticos que han tratado de leer afectividad y yo creo que no la hay por punto, porque lo que hace es que crea una contemplación que suspende el goce neoliberal. O sea, si tú ves cansado de estar zapos, pues vas a una cerradilla saltando y en ropa interior, y feliz, y los tres novios y demás. Y yo creo que estas narrativas más planas, además, por ejemplo, la última Club Sandwich, que tiene que ver además con deseos de cuerpos que no están construidos simbólicamente como objetos de deseo, pero que tienen deseos, tienen problematizaciones interesantes sobre el registro afectivo particular del cine neoliberal. Yo creo que no están totalmente logrados, pero yo creo que va hacia algo que es importante y que no acabo de cuajar todavía. Dos películas también como referente de esta subjetivación de las clases bajas que me parece muy interesante, Los insólitos peces gato, porque además es una subjetivación comunitaria, de una comunidad mínima, que resulta sumamente interesante por eso, porque es una comunidad que no apela a las élites. Y la otra, como la corporalización de las élites en las mujeres, pero en un presente, una especie de impasse de presente, que es no quiero dormir sola, en donde la mujer, la abuela y la hija se encuentran en ese espacio de neutralización espacial, que no tienen tampoco, tienen un diálogo con el padre, que es el que la sostiene económicamente, pero la figura paterna resulta completamente ajena también. Y ahí la subjetivación es femenina y es a partir de una corporalidad y de un deseo, pero que está en ese impasse de presente, que justo no está apelando a la construcción de un futuro en la narrativa neoliberal. Yo creo que otra, en ese sentido, que es una película que se llama Las horas muertas, que es sobre la construcción de la subjetiva del trabajador, porque las horas muertas refiere a los trabajadores que están aburridos en sus trabajos de la economía de servicios. Y es muy interesante como constructo dentro del cine mexicano, porque yo creo que una de las cosas que ha perdido el cine mexicano es la construcción de colectividades. Solamente se pueden construir históricamente en negativo. Los dos grandes ejemplos, uno es Canoa, donde la colectividad salvaje mata a los individuos burgueses. Y el otro ejemplo es Este es mi reino de regadas, el corto, que construye la colectividad destructora de la plutocracia, que acaban con este campo en Tepoztlán en la fiesta. ¿Quién va a ser el último? Última palabra. No, pues ya los aburrí. A ver, creo que hay una… Aquí hay una manita levantada. Bueno, más que una pregunta es un comentario. Sí. Me parece muy bien que nos hagas una invitación a acercarnos a tratar estas películas, a estudiarlas, a analizarlas. Y hay que extender también a toda esa industria que existe del cine mexicano, que no llega al cine, que son las películas que nada más se quedan como en la venta de piratería. Ah, claro. O sea, toda esa… Las de narcos, ¿no? Exacto. Y hay muchísimos temas y muchos actores saltan a estas películas y nadie las pela, porque si no estamos haciendo caso a estas que nos estás mostrando tú, o sea, los tenemos como en… Bueno, muchos los teníamos en un concepto más bajo. Y muchos de estos actores están ahí y también están proponiendo bastante que analizar. Bueno, eso era lo único que quería comentar. Estoy totalmente de acuerdo. Y además, hay que entender… Yo creo que una cosa fundamental de entender al neoliberalismo como cultura es que el concepto estructurante sociológico fundamental es el mercado nicho. El neoliberalismo no homogeniza, eso es marxismo jarnequeriano o adornianismo barato, adornianismo vulgar, vamos a decirle. Lo que hace el mercado neoliberal es proliferar nichos y nichos y nichos para monetizar todo en la aceleración. Entonces, cuando se crea este mercado de cine neoliberal comercial, el de las comedias románticas, surge otro del que hablé, que es el mercado de cine de festival, que es otro mercado neoliberal. Porque, digamos, en el cine comercial vas al Cinemark, te compras tus palomitas, te tomas tu Coca-Cola. En el cine de arte le pagas también a Cinemex, nada más que en la Casa de Arte. Te compras tus crepas y te tomas tu capuchino. Y la psicónica. Sí, o sea, sería muy interesante que más adelante… Pero, perdón, lo que mencionas es otro mercado nicho. Porque fíjate que el mercado de la economía informal es un mercado orgánicamente neoliberal porque provee circulación de capital en aquellos espacios que el centro de la redistribución de riqueza de abajo hacia arriba nos interesa. Yo no creo que se debe idealizar en lo absoluto la producción de este tipo, ni tampoco se tiene que descartar, porque es un fenómeno que es totalmente orgánico esto, porque si tú piénsalo de esta manera. Esas películas de las que hablas, que tienen nombres como, qué sé yo, el tigre de Juliacán… Es un buenísimo que se llama Ese cabrón era judicial. Ese cabrón era judicial, ese es un clásico. 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 Un clásico.